Hace unos días el programa de Venga la Alegría sufrió la salida de una de sus conductoras favoritas, Ingrid Coronado y al parecer esta noticia no llegó sola. De acuerdo a Ampati Chapoy, aseguró que la salida de Ingrid Coronado fue un golpe para TV Azteca. Y aunque la conductora y exintegrante de Garibaldi aseguró que salía del programa para descansar unos meses y aprovechar ese tiempo para sus hijos, muchos no le creyeron. Patti Chapoy se sorprendió y dijo que era un buen miembro de TV Azteca, le dejó las puertas abiertas y lamentó la decisión, prepárense. Quint regresa a los escenarios en 2019 pero al parecer Patti Chapoy quiere a Fernando del Solar de regreso en TV Azteca. Según Dael Quiroz de Argen de TV, la jefa de Ventaneando está interesada en recontratar a Fernando del Solar, exesposo de Ingrid Coronado. Se dice que la decisión sería en respuesta a la salida de Ingrid Coronado. Afirmó que Alberto Ciurana, ejecutivo de TV Azteca, tuvo una reunión con Fernando del Solar para su reincorporasio con acento agudo n.auk. ¡Suscríbete!